¿Qué es la reforma del 2015 de la ley de enjuiciamiento criminal? ¿Qué es la reforma del 2015 de la ley de enjuiciamiento criminal? El eslogan que eres un pirata, eres un delincuente, ahora no, ahora eres un infractor civil, pero la gente es muy frívola, no entiende que por la propiedad intelectual se ha de pagar, por ciertos contenidos se han de pagar, otros contenidos que a lo mejor no hace falta pagar y hay otros modelos de negocio que también son loables. Entonces, yo creo que es importante concienciar a los ciudadanos y luego buscar otros modelos de negocio. Para la identificación de los ciberpiratas, para probar una infracción, pues es muy importante conocer este entorno. Y este entorno es fundamental que lo conozcan todos los actores en la cadena, pues desde la policía, los fiscales, los jueces, porque en caso que no se conozca bien, yo llamo que ocurre lo que se llama la perversión de la prueba. Es decir, podemos incriminar a una persona que sería inocente o podría el infractor resultar airoso y al final no podemos imputar ninguna responsabilidad. Bueno, yo creo que si es por la vía penal o si es por la vía civil, en los juzgados penales, por suerte, por la asistencia que tienen de la policía científica, judicial, tienen un mejor conocimiento en lo que es la infracción en el entorno electrónico. En cambio, los juzgados civiles y mercantiles, aunque estén especializados en propiedad intelectual, no siempre tienen esos conocimientos porque muchas veces los temas se discuten con peritos de partes en vez de peritos judiciales. O peritos judiciales quizá no tan afortunados y los jueces, si no han tenido la formación oportuna en el entorno electrónico, siempre es complicado porque han de saber muchas cosas. Los jueces, además del entorno electrónico, a veces se pueden perder en el fondo del asunto y al final poder dictar una resolución que no es la adecuada. Bueno, nosotros lo que hacemos principalmente es eliminar, o sea, detectar y eliminar contenido de internet ilegal. Trabajamos para diseñadores de moda, productores de películas, productores de libros y también quitamos contenido para personas físicas que han tenido problemas con fotografías y con cosas en internet. Nuestra especialidad es detectar y eliminar. Y después también lo que nos encontramos mucho es temas, lo que es The Late Now, temas de uso de imagen de gente con fines comerciales sin tener autorización.